¿Qué tal? Hoy quisiera comentar sobre el mundo de dualidad en el que vivimos. Conocemos y entendemos, al menos a eso estamos acostumbrados, a que existe el día, existe la noche, o existe la noche porque existe el día, o hay una continuidad entre la noche y el día. Existe el sexo masculino, el sexo femenino, existe arriba, existe abajo. Ojo, todo esto, este mundo en el que nosotros vivimos hoy por hoy, está contenido en el símbolo del Tai Chi, o como la gente lo conoce, el Yin y el Yang, que no es un símbolo separado, es uno solo que contiene la polaridad, la dualidad. Esto también querría decir que no hay orden sin caos. Estamos definitivamente pasando por una etapa muy crítica en el planeta. Evidencia de eso como evidencia mundial y una pequeña evidencia mundial que al mismo tiempo es gigante, es la crisis económica a nivel mundial. Pero la crisis no solo es a nivel económico, la crisis es en todo sentido. Yo creo que la crisis más grande, sinceramente hablando, es el nivel de desconexión al que hemos llegado, de nuestra esencia, de nuestra fuente original, del alma, del espíritu, del universo. De Dios, para quien así lo vea, o diosa, como sea, no importa el nombre, la idea en general es la misma. Y nada surge sin la aplicación de una de las leyes universales, que es la ley de causa y efecto. En este momento en que estamos viviendo etapas tan críticas, que se siente, la gente siente y cada vez hay más esa sensación de que algo muy fuerte nos está sucediendo. De hecho, siempre pensamos que vamos a poder seguir manteniendo el tipo de vida que hemos tenido aquí bajo los sistemas, los esquemas que estamos acostumbrados. Los mismos que han nutrido y han cultivado nuestra propia desconexión. Y hemos llegado a topar fondo. Ya no se puede seguir así. Y esto implica que para que se dé un cambio en la humanidad, las crisis o los caos o lo que sea para llegar a un nuevo nivel de conciencia, tiene que afectar a la humanidad. Si bien hay seres individuales que están haciendo mucho trabajo interior y se han reconectado con su esencia o tienen la apertura para por lo menos sostener una posibilidad, beneficia a esa persona por encima de todos y a la poca gente que pueda ser topada que esté a su alrededor. Pero somos alrededor de 7 billones de habitantes en el planeta. Y para cambiar los sistemas que nos han llevado a esta desconexión, tiene que ser un cambio que afecte a todos para crear algo nuevo. Algo que pensamos que puede ser nuevo, pero quizás ya ha existido antes en la historia de la vida en el planeta con los dominidos como nosotros. Algo que quizás pueda ser nuevo, pero que debe estar en algunas infrarrices. Lo que pasa es que lo hemos olvidado por completo. Estamos ya en ese proceso de cambio. Entonces vamos a ver mucha crisis, mucho caos para que surja una nueva vida, para que surja algo nuevo. Algo que quizás muchos hemos estado esperando, sino que estar en medio del huracán, la tormenta puede ser realmente aterrador en un momento dado. Se avecinan fechas que hemos visto de acuerdo a las alineaciones planetarias, fechas difíciles. Y va a haber el movimiento de todo tipo de emociones en los seres humanos. Quizás es una forma de purgarnos. Quizás es una forma de sacar todo afuera para que pueda empezar a nacer una nueva luz. Quizás. Posibilidades son muchas, somos demasiados. Y para llegar al punto de singularidad en el que todos nos encontremos, necesitamos trascender la dualidad. Necesitamos trascender, al menos en nuestra conciencia, si bien viviremos en un mundo de dualidad, no sé cómo sería, pero en nuestra conciencia necesitamos trascender esa dualidad. Necesitamos llegar a la unión. La unión que trasciende las barreras del lenguaje, las barreras de razas, las barreras sexuales, la barrera de todo tipo, donde nos podemos comprender todos por igual. Entonces, estamos en ese proceso sumamente intenso, sumamente fuerte. Y como diría, como le diría en las enseñanzas de Luke Skywalker, don't give in to fear, o sea, que no caigamos en el miedo, en el terror. Aunque va a ser inevitable, pero al menos tratemos de buscar o de encontrar un punto de serenidad, comprendiendo que lo que está pasando es parte de un proceso, de un gran cambio que nos va a ayudar a abrir nuestra mente en ese punto de armonía, de serenidad, que necesitamos estar centrados en medio de todo el caos. Como Rudi E. Kipping diría en ese famoso poema, si puedo mantener la cabeza mientras todo alrededor es cabeza perdida. Esto es lo que ahora nos toca hacer. Y al poder lograr mantener la cabeza sobre los hombros, mientras todo alrededor es cabeza perdida, es lo que nos va a poder ayudar a quizás elevarnos a un nuevo estado de conciencia en el que podamos entender por qué están sucediendo estas cosas, entender que lo que hemos escogido como una humanidad para llegar a este punto tiene un costo. Y es una mezcla de todo con lo que pasa en el cosmos. Es decir, esto no es un hecho aislado, de que solo esto a la humanidad le está pasando como consecuencia de sus decisiones, sino que es todo un evento cósmico, un evento del universo. Lo que está pasando aquí. Necesitamos abrir nuestra mente, abrir nuestra mente a las cosas impensables, a las cosas que jamás hemos considerado. Porque no porque no lo hayamos considerado, quiere decir que no es posible, que no existe. No todo lo que ven nuestros ojos es lo único que existe. Hay N cantidad de cosas a las que nosotros no estamos adaptados con nuestros ojos, porque vemos con limitación que existen, que es parte de la verdad. Pero nosotros tenemos como todavía mucha limitación en nuestra capacidad de ver, porque solo vemos con estos ojos y no con este, que es el tercer ojo, que es importante que poco a poco, en la medida que podamos manejar la esencia de la verdad esencial, se nos vaya abriendo para alinearnos con dimensiones superiores de la conciencia y de nuestra capacidad de ser, de existir. Así es que necesitamos prepararnos internamente, sobre todo internamente, y obviamente tener todas las provisiones del caso, tener todo lo que necesitemos para estar preparados en caso de que el rato que se remueva la tierra, que se va a sacudir en toda forma, en todo lado, no va a haber un solo lugar que no sea agitado por este furor de la tierra en su proceso de cambio. Pues entender de qué se trata. La única manera de bajar la intensidad del furor que pueda suceder y sacudir a la tierra es justamente elevando la vibración de los seres humanos para que... Eso sirve como una especie de colchón ante los cambios que se da. Pero se necesita que muchísima gente eleve su nivel de vibración, o sea, se conecten con el espíritu de la tierra, el espíritu del universo. Necesitamos hacer eso y abrirnos, abrirnos a ser un canal de luz, abrirnos a ser la luz para que pueda iluminar a todo este proceso en el que estamos envueltos hoy en día. Así es que espero que hasta la próxima hayamos podido dar un pasito más hacia lograr la cultivación de la luz, del amor, de la armonía divina. De entender que en este proceso de cambio tan crítico, importante y maravilloso en el que estamos ahora, y del cual somos todos parte, porque hemos escogido venir acá que podamos dejar nuestro granito de anena o hacer lo que se necesite hacer para que este proceso sea realmente el precursor del cambio que la mayor parte de humanos queremos. La mayoría. La minoría que está envuelta en el poder y que quiere sostener eso son los que van a evitar que este cambio hacia una vida armónica entre todos nosotros, una vida comunitaria, consciente, sea factible. Así es que ojo, ojo por Dios, ojo con lo que se viene, ojo con lo que se viene. No aceptemos más la imposición de ningún tipo de poder, ningún tipo de poder ejecutivo, ningún tipo de poder religioso, ningún tipo de poder que nos manipule para ser sumisos, sometidos y vivir en la oscuridad de la ignorancia. Ya no, ya no es el tiempo. Ahora es el momento para el cambio. Ahora ya estamos en medio del cambio. Les deseo lo mejor en este proceso. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.